Yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, cuando partido yo tengo que jugar, todos los equipos se ponen a temblar, porque ellos saben de mi capacidad, de las cosas nuevas que yo puedo improvisar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, como la tortuga porque es original, como el rice and beans que jamás puede faltar, como el zorro si pa' mi sangre yo curar, como el rondón pa' mi cuerpo alimentar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, esta es la tromba, toda generala, somos un equipo que viene a ganar, Siquirres, Bocosí y Matina también, Guachimota, la manga, cuantos quieran cooperar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, a todos los fanáticos yo vengo a invitar, para que el partido ellos puedan presenciar, a los delitos y para el baile de la estrella, pensó en que abu está puesto bien con chiza, hola, hey, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, bienvenido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, bienvenido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, bienvenido a jugar y a ganar, a todos los fanáticos yo vengo a invitar, para que el partido ellos puedan presenciar, esta es la tromba, toda generala, y somos un equipo que viene a ganar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, yo soy la tromba, bienvenido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, de limón, que he venido a jugar y a ganar, se va por la punta izquierda y va entrando con gol, igual a la pancha, y tiro, 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 gol, 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 gol. Gracias.